Escultura Radio, Ritmo 96 Estamos de vuelta con Escultura Radio Queremos recordarle a todos aquellos que nos acompañan esta noche que estamos disponibles en las plataformas digitales como Cultura de Ovo Puedes sintonizarnos a través de YouTube como también puedes sintonizarnos en la página de internet ritmo96.com También puedes descargar la aplicación donde puedes seguir todos los programas al igual que escuchar buena música Recuerde, a través de Ritmo 96 Cultura de Ovo Sé que te gusta la rastrería así que mantente en sintonía ¡Mírate, rimó la vaina esa, Viti! ¡Oyeme, Viti! ¡Viti! ¡Estrella 90! ¡Vale! Y como te gusta la rastrería Quédate en sintonía ¡Woo! ¡Qué rico todo! Oye, este programa es una vaina Este programa Este programa es una vaina Oye, oye, oye Mira, entramos con esa cama con esa música de fondo tan así, como, tan calma Exacto, ¿no? ¡Confort! Tú sabes que uno pone ¿Y no de qué? Uno pone la cuestión y uno entra a cualquiera que escucha y dice, coño, porque tú la emisora es diferente tú la vaina y realmente somos diferentes pero bueno La cuestión es que, miren nosotros el día de hoy queremos hablar de un tema que lo estuvimos discutiendo durante la pausa musical un tema bastante importante ya que lamentablemente a través del tiempo se han ido tergiversando algunas enseñanzas y se han estado mal utilizando algunas herramientas y queremos recordarle a las personas y queremos hablar de esas malas utilizaciones que se le dan algunos recursos que tenemos disponibles para uso personal para uso íntimo para uso grupal etcétera, etcétera ¿Grupal? Entonces, el día de hoy estaremos hablando de nada más y nada menos que las cabañas y yo quiero que la gente nos llame al 809-531-9650 en Hostiga esas cosas para las cuales no se debe utilizar una cabaña Pero está bien quería una pregunta para eso fue que tú puse esta musiquita Claro que sí Hay que hacer el contraste Es una música una música una música calmada Que hace poco yo vi que estaban celebrando una boda en una cabaña ¿En una cabaña? No Eso no puede ser Entonces, yo no entiendo cuál es el motivo de eso Eso no puede ser Si los invitados se van se quedan Les va a salir ahora porque yo lo mencioné Yo no te lo creo Yo no te lo creo Necesitamos un grupo de Instagram de cultura para mandarnos todas esas cosas Cris, usted que es una mujer que sale mucho y que anda mucho Cris Dime, mi amor Por cierto, pueden seguir a Cris en Vívelo con Cris Entonces, yo quiero que usted me diga a mí ¿Cuáles son esas cosas para las cuales no se debe utilizar una cabaña? Ok, gracias Eric por esa payola De verdad que si quieren conocer más de los rincones experiencias y aventuras de nuestro país y del mundo Síganme en arroba Vívelo con Cris en Instagram miren yo no haría por ejemplo yo no iría con más de una gente ¿Y esa pausa? se da muy bueno No, cómo va a ser Dice que un coro Dice que por ejemplo de ocho, nueve personas diez gente que se metan que se metan y que a escuchar Mi amor en pandemia eso te iba a decir Recuerdo que en pandemia ya uno estaba en un punto que uno necesitaba socializar y era válido Pero tenemos una persona aquí que está llamando hace rato Buenas noches Cultura Radio Oye Yo como un visitante ha sido de la cabaña Yo tenía toda una aplicación que se llamaba Cabaña RD Sí, la teníamos todo ¿Una app? Claro La teníamos todo Yo no estaba ahí Te decía los precios y tenía fotos y toda la vaina ¿Cómo? Yo tuve que dejar de ir a cabaña porque las cabañas te descuadran están entre ochocientos y mil cien Más lo que tú tienes que regalarle a la tipa más la cena más la comida descuadrado cinco mil pesos en un gutico No, y si paga entero no te devuelven No, oye y otra cosa que hacen en cabaña que ponen flor y la mandan a decorar Eso está mal porque eso debe hacerse en un lugar más bonito para todo el mundo hacer lo que le da la gana Ok Entonces tú dices que la cabaña no se debe utilizar para propuestas de matrimonio Y cosas bonitas de que mi amor te ama y ponerle flor La cabaña es una retería de ahí para todo el mundo dejar de todo Mala vibra Mala de todo matan a la gente ahí adentro Ay Dios mío Está bien Gracias mi hermano Pero Duber no sea tan como tan trágico Por ejemplo yo entiendo que un gender reveal no deben hacerlo Un baby shower Aunque usted hizo ese niño lo procreó Ahí mismo Usted fecundó ese óvulo ahí en ese lugar Usted no debe de luego tomar las celebraciones allá No me mire así que el programa del al mediodía y este son dos diferentes Ok Gracias Sí Son dos cosas totalmente distintas Ok Entonces yo creo que un gender reveal y como dice mi compañera Jessie un baby shower no deben de ser celebrado allá Yo estoy totalmente de acuerdo con eso O sea señores recuerden La cabaña es un sitio que es para un fin en específico Compartir Si usted no compartía Exacto Para compartir fluidos Pero no para compartir con ¿Tú me entiendes? No Necesito que me refregar la memoria Tengo mucho que no voy a una cabaña Siglos ¿Sabe que Fiorella me recomendó Ok Repite eso Claro Obvio que fue Fiorella Pero listado Tengo siglos ¿Te acuerdas de la última vez? Necesito que me refresquen la memoria Necesito ir Necesito ir 809-531-9650 Estamos hablando aquí de esas cosas que no se deben hacer en una cabaña o para que usted no puede utilizar una cabaña Ustedes me van a contradecir porque el otro día hubo un tema y Fiorella que es nuestra experta designada en todo el tema cabañístico porque ella ha demostrado tener bastante conocimiento y experiencia en el área Correcto Ella dice que si ella come ha pedido comida y todo ¡Joyce! No Yo no pediría ni que comida ni cenaría en unos lugares Las mejores pechurinas que yo me comí en mi vida Ah mira eso pensé yo en las pechurinas Las pedí en una cabaña Tú comes pechurinas también He comido clusandre Sí Eso es una comida normal Ahora Comida normal No es normal Ah como Joan No los pida No los pida No los pida Joan fue el de los camarones Joan pido unos camarones según él Sí No porque eso pueden pedir el problema tú lo dejas 10 minutos ahí y eso vuelve el estado natural Ay no Mira Yo no soy partidario de la comedera en la cabaña porque el olor se queda Ah sí Te lo mencioné El olor permanece Entonces tú te metes un pica pollo en una cabaña y tú vas a comer pica pollo hasta que termine la interacción ¿Me entiendes? Pero eso se debe hacer después Ya si usted come países Claro No hay problema Pero si usted llega y dice que llegando usted pide un pica pollo No, no, no Mi hermano mire ese olor oye me lleve fuerte porque entonces el que viene atrás de usted y va a utilizar esa misma habitación se queda con ese olor ahí No porque ya eso no te interesa porque la verdad tú te fuiste Pero una pregunta La gente puede pedir aplicaciones de comida hacia allá Sí Dice que yo estoy por ejemplo en cabaña cultura en la número 120 Yo lo he visto ¿Se puede? Yo lo he visto Y también Tiene que subir la puerta Y también he salido Qué horrible Y he salido a comprar cosas Ah y deja a la chica Por ejemplo si usted le amanecía y tú dices bueno qué sé yo quiero comprar algo tú te llegas ahí al dragón mi amor que 24 horas Ah Firela hizo una historia así que le llevaron una comprita Tú sales de ahí vas a ir a buscar tu vuelta que se yo qué Ahora un delivery en una cabaña yo he visto también Claro Yo he visto delivery de comida de restaurante de pedidos Yo lo que no sabía es que ellos lo permitían porque como ellos tienen ya comida ahí yo no sabía que ellos permitían que tú tuvieras ese Mi amor después que Mira mira hubo un tigre apellido Corominas mi hermano de cuando iniciamos con Dominicana Mente que dijo que dijo Las cabañas no son más que cielos rentados para que aquellos ángeles que no tienen cielos propios puedan esparcir sus alas oye ahora esparcir o abrir porque si esparcir la banda de jabón oye tú me entendiste tenemos que dañar la vaina que tú sabes tú sabes lo que yo te estoy diciendo diablo esta tipa loco mira ya me dañó oye mira mi amor pero yo estoy lúcido el día de hoy oye oye algo espérate otra cosa que no deben hacerse en una cabaña entiendo yo según lo que ustedes me han contado ir a pasar una fiebre oye aquí Fiora la dijo que no dan suficiente que no dan colcha como para y que son bien frías entonces si tú tienes fiebre te da mucho frío no debes ir a pasar una fiebre pasar frío yo recuerdo yo tenía una jevita en Jondolio ella trabajaba en Jondolio yo llegaba allá la buscaba la uuuh pasaba por la calle pero habla duro que el vio y metí una colcha en la cama el jugo de la habitación bajaba un ching y metí una colcha en la guagua y yo llegaba a mi cabaña normal con una colcha tú no sabes que a mi en el trabajo bueno mira con eso le pedimos una pausa y venimos en breve con la parte final de cultura yo le pedí un panameño una vez se me armó un intercambio de disparos y yo fui a la casa del panameño a buscar una sábana me llevo unos pantaloncillos nuevos unas vainas unas jodiendas me los llevé todo la vaina es que al final y al cabo yo fui a hacer mi diligencia hoy no dejé todo botado ay tu sábana y todo la sábana dejé todo la sábana el pantaloncillo el panameño que si yo que esta es la fecha que todavía él me vive recordando eso el día el día está el día el día Gracias por ver el video.